Si tienes dudas de cómo realizar tu declaración patrimonial, te invitamos al Café de la Diez, donde expertos de forma clara, práctica y sencilla te guiarán en este proceso. La cita es este martes 18 de mayo a las 17 horas. Recuerda, el plazo vence el 31 de mayo. Sigue la transmisión de este taller tutorial en vivo a través de nuestras cuentas de redes sociales que aparecen en pantalla. Declarar es cumplir, así de claro. Ya lo sabes, te esperamos en el Café de la Diez. Información que suma. Con la fuerza de la unidad. Sección 10 contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!